PANKOR Pancor se encuentra al norte de Camboya, muy cerca de la frontera con Tailandia. Fue la capital del Imperio Gemer entre los siglos IX y XV. Sus templos ocupan nada menos que 200 kilómetros cuadrados. Es difícil definir lo que hay allí. Sus restos se mezclan intencionadamente con la increíble vegetación selvática del lugar. Algunas cascadas de agua caen sobre callas elaboradas por aquel pueblo. Nada en su arquitectura recuerda a Occidente. Sus córticos de piedra, pasos elevados, canales artificiales, esculturas de leones, serpientes de siete cabezas, danzantes celestiales y demonios esculpidos son, sencillamente, únicos. También es único el principal templo de la ciudad, llamado Angkor Vat. Sus cinco grandes torres cónicas de aspecto pirámidal están decoradas hasta la exageración. Es un templo y santuario que probablemente sirvió también como observatorio. De hecho, simboliza el centro del universo hindú. Y fue, lógicamente, el centro ceremonial y sociedad de la ciudad. Cuando vivió su máximo esplendor, una de las mayores ciudades europeas era París, que contaba con 30 a 1.000 habitantes. Pues bien, en aquellas mismas fechas, Angkor contaba con un millón de personas. Dicen que no puede compararse a ningún otro enclave del pasado, y en apariencia es así. Pero Angkor esconde claves ocultas, claves que se escriben en código astronómico, claves que encontramos en diversos pueblos de la antigüedad. Sobre este hecho alertó en 1969 el investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Giorgio de Santillana. Decía que entre las culturas que nos precedieron se cimentó un conocimiento astronómico que vinculaba lo humano y lo divino. Y decía que en los restos de esas culturas se podrían encontrar las pruebas. Teorizó a propósito del ciclo precisional. Este ciclo está causado porque la Tierra, debido a la inclinación de su eje, se mueve como una peonza. Como consecuencia de ello, los equinoccios irán cada año un poco más tarde. Cuestión de minutos. Calotas complejas cuentas quedaron plasmadas en sus construcciones. Muchas de ellas evocan además otras circunstancias astronómicas, pese a que no existieron intercambios culturales aparentes o muy parecidas, por ejemplo, entre los mayas y los egipcios. Pero también con los hindúes. Conviene saber que el ciclo al que nos estamos refiriendo provocaba un desplazamiento de las estrellas en la bóveda celeste de un grado cada 72 años. Bajo las circunstancias referidas, quizá no sea casual que Angkor esté edificada justo a 72 grados al este de las pirámides y la espinja de Gisei, y que disponga de 72 templos principales. Tampoco parece casual que la expresión Angkor tenga raíz egipte y signifique nada más y nada menos que Horus vive. Recordemos que durante el tiempo del Egipto predinástico, los compañeros de Horus, que eran seres casi divinos, llegaron a los sacerdotes y faraones profundos conocimientos astronómicos que debían preservar más allá de su tiempo. Recordemos también que recientes investigaciones han demostrado que la espinja de Gisei se representa una posición de la constelación de Leo en el año 10.500 a.C. También se ha averiguado que las tres grandes pirámides parecen un mapa de lo que fue la constelación de Orión en ese mismo año 10.500 a.C. Ambos monumentos parecen querer indicarnos esa fecha por alguna razón, pero hay más. Angkor tomó como símbolo para muchos de sus elementos la serpiente que echa fuego, el dragón. Dragón, ¿qué es el nombre de una constelación? Pues bien, gracias a la informática se ha averiguado que los templos de Angkor representan a la constelación del dragón como si de un mapa de la misma se tratase. Y aún hay más. Los estudiosos han averiguado que esta representación coincide con una particular distribución de las estrellas de dragón en el año, cómo no, 10.500 a.C. Al igual que ocurría con Leo y Orión desde Gisei en el equinoccio de la primavera de ese año, dragón se encontraba en su punto más bajo sobre el horizonte. Además y con precisión matemática, en ese momento a este geográfico de Angkor se encontraba la constelación de Leo, que representa la espinja, y al sur, Orión, representada por las grandes pirámides. Es imposible que la zara haya tejido tan asombrosa perfección. Al contrario, tal precisión arquitectónica en función de la situación de las estrellas nos obliga a pensar que ha existido a lo largo del tiempo un conocimiento secreto que nuestros ancestros dejaron plasmados en sus gigantescos monumentos. ¡Gracias!